¡Eh! ¡Eh! ¡Gloria a Dios! 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 anoche vivos, la mano de Dios en acción, la mano de Dios en acción, y oigan esto, el chofer que trajo a la pastora Marbella, la anciana de la obra allá en Caracas, el chofer cuando salió de aquí, en todo el camino no hizo más que hablar de su impresión, lo que él sintió aquí entre la multitud, y llamó a su esposa por teléfono y él le dijo, le dijo mi amor, esta noche Dios ha hecho un milagro conmigo, estábamos separados, yo había dejado a mi esposa y a mis hijos por el orgullo, y anoche cuando el hermano Puerta estaba hablando del orgullo, se me salió una cosa de aquí de adentro, un vaporón se me fue el diablo de adentro, quiero pedirte perdón, por haberte abandonado y abandonado a mis hijos, esta noche dejo los pasajeros allá en sus casas y me voy a dormir con mi mujer, vamos a reconciliarnos mi amor, se me fue el orgullo, se me fue el orgullo, se me fue el orgullo, perdóname mi amor, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero, y a aquel hombre en todo el camino, porque Dios sana no solamente por fuera, sino que también sana por dentro, y los que están en las sillas de ruedas, ustedes esta noche pueden levantarse de esas sillas de ruedas, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, tú lo has creído, por eso levantas la mano, que Dios te bendiga, al que cree todo le es posible, diga conmigo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, si tú puedes creer, todo será posible, para ti, en esta noche, los discípulos habían visto a Jesucristo haciendo milagros, grandes milagros durante tres años, durante tres años, vieron a Jesús caminando sobre las aguas del mar, en una noche oscura, tempestuosa, cuando el barquito amenazaba con hundirse, vieron a Jesucristo caminando sobre el mar, ellos se asustaron, ellos pensaron que era un fantasma, y ellos dijeron, ellos dijeron, ellos dijeron, diga conmigo, un fantasma, un fantasma, ¿cómo dijeron ellos? Un fantasma, pero Jesucristo no es ningún fantasma, la peor tragedia que podemos tener nosotros, es confundir a nuestros amigos, con los enemigos, cuando se confunde a un amigo con un enemigo, es fatal, un gran hacendado, tío de nuestro hermano Brito, hermano, tenía como tres mil cabezas de ganado, allá en Apure, cerca del río Meta, y él tenía guardaespaldas, porque se había rumoreado que lo iban a secuestrar, y él tenía guardaespaldas y les dijo, mucho cuidado, ojo pelado, dispare primero y pregunte después, y entonces a las dos de la mañana se despertó y le dijo a la mujer, le dijo, seguro que esos tontos están dormidos, los voy a desarmar a toitos, les voy a quitar las escopetas, y cuando se levanten por la mañana van a estar desarmados, y se levantó, se fue a hacer una necesidad por allá, y cuando venía, amados hermanos, él creía que iba a sorprender a sus guardaespaldas, y resulta que el sorprendido fue él, abrieron fuego, lo confundieron con algún secuestrador, lo mataron, ladraron los perros, hicieron de todo, ay manito, y cuando vienen a averiguar, él dijo, disparen primero, y pregunten después, y cuando fueron a averiguar, era el tío de nuestro hermano Grito, un gran hacendado, como con tres mil cabezas de ganado, pero se equivocó, pensó que los guardaespaldas estaban dormidos, y el dormido era él, ¿a dónde despertaría? lo sabe Dios, si la persona está con Cristo, despierta en el paraíso, en el cielo, si se fue sin Cristo, despierta en el infierno, en el lugar de tormento, ellos habían visto cosas grandes, habían visto a una mujer con flujo de sangre, y esa mujer, esa mujer tenía 12 años con flujo de sangre, y la mujer, la mujer, la mujer, la mujer dijo, la mujer dijo, ay si yo le toco el manto a Jesús, me sano de mi enfermedad, me sano de este flujo de sangre, si yo, si logro tocarle la punta de su manto, la punta del talit, el manto de oración, si yo le toco la punta del manto, ponte tu manto, si yo le toco la punta, la puntica del manto solamente, no necesito agarrarle todo el manto, no, este es el manto de oración de los judíos, y ella, ella decía, diga conmigo, si logro, si logro, tocarle, tocarle, la puntica del manto, la puntica del manto, nada más los hilitos, con que le toque los hilitos que tiene los bordes, si le toco los hilitos, nada más con agarrar la puntica del manto, diga conmigo, yo seré sanada, yo seré sanada, de mi enfermedad, de mi enfermedad, si le toco la puntica del manto, si le toco la puntica del manto, y esta mujer, entre la multitud, haciendo un gran esfuerzo, vino por detrás, y le tocó la punta del manto a Jesucristo, y en aquel momento, el flujo de sangre, de doce años, se desapareció de ella, y a Dios, quedó sana, y Jesucristo volteó, Jesucristo miró alrededor, Jesucristo dijo, diga conmigo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Cómo dijo Jesucristo? ¿Quién me ha tocado? ¿Cómo dijo Jesucristo? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, Señor, la multitud te aprieta, ¿no ves que la multitud no te deja caminar? La multitud no te deja caminar, tú preguntas que quién te ha tocado, ¿no ves que es la multitud que te aprieta? La multitud que te aprieta, ¿o es que no estás viendo que la multitud te aprieta? Jesucristo, Jesucristo sabe todo, Jesucristo volteó, miró a la mujer y Jesucristo dijo, diga conmigo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Yo he sentido que virtud de Dios ha salido de mí, poder de Dios ha salido de mí. Ha salido de mí. Jesucristo se quedó mirando a la pobre mujer y ella temblando confesó la verdad. Digan conmigo, Señor, yo fui quien toqué tu manto, yo fui quien toqué tu manto, doce años sufriendo, tenía doce años sufriendo, esta terrible enfermedad, Señor, Señor, toqué tu manto, toqué tu manto, y he sido sanada, y he sido sanada, por tu gran poder, por tu gran poder, estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana, diga conmigo, la Biblia dice, la Biblia dice, conforme a tu fe, conforme a tu fe, así te será hecho, así te será hecho, si ustedes creen que se levantan esta noche de las sillas de ruedas, esta noche te levantan, esta noche te levantas, esta noche dejas las sillas, esta noche dejas caminando, 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 porque nada es imposible, hay para el Señor, Anoche, hubo aquí personas, que recibieron hasta tres milagros, tres milagros, tres en uno, con una sola oración, hubo personas, que recibieron hasta tres milagros, te acuerdas, el tres en uno, tú me contaste esta mañana, cómo fue el tres en uno, mi Juan, una mujer anoche, y ustedes son testigos, llegó a este lugar, que no podía ni siquiera mover el brazo, aparte tenía una pelota aquí, como el hueso salido, y no podía mover sus pies, y anoche, ella llegó aquí libre, sin la pelota, empezó a mover el brazo, y empezó a caminar de aquí para allá, gloria a Dios, 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 arriba la mano, arriba la mano, gloria a Dios, 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 diga conmigo, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, Papá llegó un hombre con una hernia aquí a este lugar Y anoche ustedes son testigos que se levantó la camisa Y decía yo tenía aquí la pelota, la pelota Pero no tengo nada Cristo me sanó ¡Gloria a Dios! 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 Amén Diga conmigo, esta noche veremos cosas mayores Porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera Ellos habían visto a Jesús haciendo milagros, dándole la vista a los ciegos El oído a los sordos, el habla a los mudos, limpiando los leprosos, resucitando los muertos Jesús no tiene límite haciendo de todo Después que el resucitó de los muertos, Jesucristo, Jesucristo les dijo Diga conmigo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos aquí en Jerusalén En toda Judea En toda Judea En Samaria En Samaria Y hasta lo último de la tierra Y hasta lo último de la tierra No se vayan a predicar No se vayan a predicar Antes de recibir el poder Antes de recibir el poder Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Y ellos vieron a Jesús ascender Y se fue, y se fue Hasta que una nube lo quitó de sus ojos Traspasó la nube y se fue para el cielo Y ellos se quedaron mirando las nubes Y bajaron dos ángeles vestidos de blanco Y los ángeles les dijeron Diga conmigo, varones galileos Varones galileos ¿Qué estáis mirando al cielo? ¿Qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús Ese mismo Jesús Así como le habéis visto ir al cielo Así como le habéis visto ir al cielo Así también vendrá Así también vendrá Acuérdense de la palabra que Él les dijo Acuérdense de la palabra que Él les dijo ¿Cuál fue la palabra que Él les dijo antes de irse? Recibiréis poder Dígalo conmigo Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Hermanos míos, mañana ya nosotros no estaremos aquí Pero aquí estará el poder del Espíritu Santo con ustedes Y aquí en adelante ustedes recibirán poder Recibirán poder, recibirán poder Recibirán poder, recibirán poder Porque esta noche vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo